¡Suscríbete al canal! Viendo los ojos de madrugada Pensar en dejarlo, darle otra calada Pensando y pesando ya lo dijo el pana Riendo, llonando, trucándola Si me dice un par de consejos Lo primero es que no me esconda Mala suerte y pata de conejo Pito, pito, encito, black anaconda Black mamba llevo de bufanda 160 yendo por la ronda Pushes dicen que ha vuelto por moda Si rapeo de antes que tuviesen bola Corta, tonta, que me suena broma A porta, parda, con la misma historia De tanto tonto la tinta es mi fobia Never give up, I swear I'll grow up Never give up, I swear I'll grow up No me rindo, he crecido zorra Never give up, I swear I'll grow up No me rindo, lo siento, he crecido zorra Colmando mi paso, pero gota a gota Sigo y voy solo, no llamo mi tropa In the sky, I feel it like brota Purple, heist, voy morado, lo notas Y otra vez que me bebo su copa Tengo sed y no tengo su boca Llámame cuando quieras, mi loba No tengo saliva ni sangre en el cora Quedo congelado de helado sin hora La caja Pandora no se ha abierto, sola Viviendo mucho, bebiendo a deshora Si me capucho no lo hago por joda Lo hago pa' ocultar como el rostro llora No es decircillo, más bien cosa nuestra No vamos de calle, que la calle apesta Let's go, reviente a esta bestia Vamos a llevar el plazo a la cresta Niño de gueto, aprendiendo la mala Criado con choki, con perras y placas Papel de plata, basico sin zapas Corriendo de choki, de cara tapada Viendo los ojos, de madrugada Pensar en dejarlo, darle otra calada Pensando y pesando, ya lo dijo el pana Riendo, llorando, trucándola